¡Piensa en el fin! ¡Marea! ¡Marea! ¿De dónde sale este cuadro? ¡Marea! Este cuadro procede también del legado de la familia Comencini. El precio de salida es de 16.000 euros. 17.000 euros el caballero con el número 20. Muchas gracias. 17.500. Muchas gracias. ¿Alguien ofrece más? 18.000. ¿Alguien ofrece 18.500? ¿No? Entonces por 18.000 euros a la una, a las dos y a las tres. Adjudicado al caballero con el número 20. Gracias. Parece que va bien, ¿eh? No va mal. Pero no veo aquí el retrato del joven. ¿Qué ha ocurrido? Muchas gracias. Susana. ¿Por qué no está a la venta este cuadro? ¿No tendrás la genial idea de guardar uno de nuestros cuadros más valiosos? Señor Milus, me he permitido... ¿Diga? Hasta la vista. Sí, sí. Mi vuelo es a las 12. Sí, sí. Gracias. Estoy convencida de que esta obra es tan antigua como pueda serlo su teléfono móvil. Oye, Susana, uno de los mejores peritos en historia del arte internacionalmente reconocido certifica el cuadro. ¿Y tú crees que es una falsificación? Sí, y sin duda una muy buena. Entonces el profesor Weisenwald se ha equivocado. Algo inconcebible. Pero usted me contrató para corregir errores así. Mire. Aquí. Esta es una de las más famosas pinturas del Renacimiento. Si el retrato fuera auténtico, sería todo un acontecimiento. Un estudio parcial de Piero de la Francesca, de cuya existencia hasta ahora nadie sabía. Claro que alcanzaría en la puja muchísimo dinero. Pero si lo subastamos a partir de falsas hipótesis, aparte de vergonzoso sería un caso para el fiscal del Estado. La propietaria del cuadro es una antigua conocida de la casa. Ya hemos llevado antes varias ventas de la señora Bertone y todos han quedado más que satisfechos del resultado. Weisenwald vive en Florencia. Permítame hablar con él. Quiero repetir el peritaje. Estoy segura de que lograremos aclarar esto. No hay nada que aclarar. El cuadro se subastará dentro de dos semanas. Y ahora, discúlpame, debo preparar mi viaje a Sicilia. Él se va hoy a mediodía, cuatro días a Palermo, ¿no? Sí. No puedes hacer eso. Susana. 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 No, no, no. No, no, no. Ahora, trabajo en Roma. Subastas Milus. Entiendo, ahí se mueve mucho dinero. En este caso, Piero de la Francesca. ¿Está disponible la enciclopedia Bellucci? Mira al fondo. Todo lo que tenemos sobre Piero de la Francesca se lo ha entregado a ese caballero. Solo quiero echarle un vistazo. No te importará. Espera. Scusi. Sí, ¿prego? Sí, me lo permite. Me gustaría mirar un momento algo en ese libro. La biblioteca cierra dentro de una hora y hasta entonces estaré ocupado todavía. ¿Serán solo cinco minutos? Puede reservar los libros para mañana. Tendrías que haberme advertido. Sí, Francesco Sabrini, joyero. Procede de una vieja familia florentina. ¿Te reservo los libros para mañana? Mañana quiero ir a ver al profesor Weizenfall. Quizá entonces ya lo haya solucionado. Adiós. ¡Ey! ¡Por fin! Ya pensaba que Carlos se había equivocado con la hora. No. Gracias por dejarme invadiros. Tú siempre. No has visto la casa desde que la renovamos, ¿no? Ha cambiado tanto. Rosana te mostrará tu habitación. Mientras yo prepararé café. Buen giorno. Hasta ahora. Venga, por favor. Sígame. Aquí es. Gracias. Gracias. Francesco Sabrini. Muy arrogante. Los Sabrini son la familia de joyeros florentina. Desde que él mismo diseña se han puesto muy de moda. ¿No te suenan? Los Sabrini dan esta noche una fiesta para presentar su nueva colección. ¿Y estás invitada tú? El banco de Carlos financia la colección cada año. Acompáñanos. Mejor no. Pero podrías preguntarle de mi parte por qué se interesa tanto por la flagelación. Él solo se interesa por el arte moderno y por los coches deportivos. Antonello, buen giorno. Buen giorno. ¿Cómo me va? Todo en orden. Mire esto. Podríamos arreglar el guardabarros. Muy bien. Me gustaría mostrarle algo. No es normal que los manguitos del aceite se estropeen. Ha tenido suerte. Su coche podría haber explotado. Tal vez se deba a un fallo de fabricación. No me parece probable. Debería informar a la policía. Quizá tenga razón. Debería hacerlo. En cualquier caso, gracias por ti. Gracias. Gráciate. Chao. Chao. Oye, ¿puede revisarle las pastillas de freno y los emortiguadores? Que no sé qué le pasa. Anda, hazme el fondo. No puedo imaginar que nuestro profesor se equivoque en un peritaje, y menos aún que emita un juicio falso. Nunca se sabe. A Andreas le gusta vivir a lo grande. Cuando le vi por última vez, se acababa de comprar una finca. ¿Tú le conoces mejor que yo? No lo bastante. Es muy cerrado. Esa es una de las razones por las que dejé de estar con él. Erais la pareja ideal. La verdad, aquello no funcionaba bien. Nunca funcionó. Nunca funcionó. Por eso me marché. No lo echas de menos. ¿El qué? No tengo familia. Susana. ¿Cómo estás? Hola, Carlo. Me alegro de verte. Gracias. Tienes que convencerla para que nos acompañe esta noche. Nos, por desgracia, esta noche tengo una cita que no puedo aplazar. Lo siento. Por favor, Susana. No he traído vestido para una ocasión así. Buonasera. Nancy, dos personas. Buonasera. Buonasera. Avanti. Buonasera. Qué piezas tan exquisitas. Estoy realmente impresionada. Eso no sucede a menudo. Nada de esto se vende. Es patrimonio familiar. Precioso. Cómo están encarzados. Es una de las piezas más grandes que Francesco ha diseñado. Se la dedicó a su madre. Algunos días después entró en la empresa familiar. Se lo pidió su madre. La pobre estuvo enferma mucho tiempo. Su marido nunca estaba en casa. Una prima suya la cuidó hasta que murió. Bueno, valió la pena. El padre de Francesco se casó después con Cosima Bertone. ¿Cómo has dicho? Se rumorea que el viejo Sabrini... Se casó con ella como agradecimiento. ¿Cómo se llama ella? Cosima Bertone. ¿Está esta noche aquí? Claro. Ahí. Bien. Esto sí que es una casualidad. ¿Qué casualidad? Ella es la propietaria del cuadro que íbamos a subastar. Tengo que hablar con ella. No creo que este sea el momento más adecuado. Solo tengo cuatro días. Damas y caballeros, me alegra comprobar que han acudido en gran número a nuestra exposición. Muchas gracias. ¿Sabes? Te sentaría muy bien. No es nada fácil interceptar la correspondencia que mi hijo recibe cada día de la conferencia para hacerla desaparecer luego. Gracias a Dios le gusta dormir hasta bien entrada en la mañana. Debemos tener cuidado. ¿Por qué? Mientras haya champán nadie saldrá fuera. Pronto se darán cuenta de que no estás ahí. Espera. Chao. Señora Bertone. Sí. Disculpe que la aborde de este modo. Soy Susana Nol de la sala de subastas Milus. Quiero hablarle del retrato que nos envió. ¿Está usted invitada? He venido con Elizabeth Lansi. No tiene por qué ser ahora. Estoy en casa de los Lansi y traigo el lienzo conmigo. Lo siento, pero tiene que ser una equivocación. Disculpe. ¡Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los brillantes son extraordinarios, ¿no cree? El collar se inspira en el arte trusco. ¿Sí? ¿No me estará usted siguiendo? Debería, después de que esta tarde fuera tan encantador. No, acompaño a mi amiga Elizabeth Lanzi. Por supuesto, nos veremos más tarde. ¿Es usted experta en arte renacentista? Correcto. Debo disculparme por mi comportamiento. Estaba encantado de tener por fin todos los libros antiguos juntos. Y no podía renunciar a ninguno de ellos. Algo así. Se podía haber mejorado. ¿Tendría tiempo mañana para tomar un café? ¿De qué se trata? Chao. Yo. Perdona, no he podido venir más pronto. Livio Fanzini... Susana Anor. Encantada. Creo que tenemos que liberar a tu padre de los periodistas. Bene. Mañana a las 11, conoce a El Rivo A. Significaría mucho para mí. Vale, pero no tengo mucho tiempo. Bien. Hasta mañana. Sí, bien. Muy bien. Es la abogada. Especializada en divorcios. ¿Por qué se interesa tanto por la flagelación? ¿Cómo voy a saberlo? Su madrastra quiere vender una parte de la pinacoteca y por la noche se dedica a meterse en extraños asuntos en secreto. Y él estudia a Piero de la Francesca. ¿No parece una casualidad? Los Sabrini no necesitan subastar ningún cuadro. Ni verdadero, ni mucho menos falso. No le puedo clasificar. Por una parte es impenetrable y arrogante y de repente saca su parte más encantadora. No me puedo creer que diseñe joyas tan bonitas. No todos los artistas parecen serlo. Aún así, ser joyero es la forma más cara que hay de hacer arte. ¿No le habrás contado qué trabajo para Milus? No. Bien, espero que Cosima tampoco lo haga. ¿Por qué iba a hacerlo si tiene algo que ocultar? Ese Sabrini también tiene algo que ocultar. Chao, Bea. ¿Milus vuelve un día antes? ¿Pasado mañana? Dios. Sí, claro que estaré allí antes. Con o sin resultados, te lo prometo. Hasta luego. Buongiorno. Buongiorno. Gracias por haberse tomado la molestia. Por favor. Gracias. ¿Quiere tomar algo? Un espresso, por favor. Prego. Un café para la señorina, por favor. De seguida. Gracias. Elizabeth me ha contado que tiene una cita más tarde con el profesor Weissenfall. Una cita es mucho decir. Desde hace unos días yo también intento contactar con él, sin éxito, por cierto. Debo hablar con él urgentemente. Gracias. De lo que yo buscaba en la biblioteca, pero que no pude encontrar. El profesor Weissenfall publicará un libro a finales de año. Una nueva interpretación de la flagelación. Sí, algo había oído. Por desgracia, no puedo esperar tanto. ¿Va a contarme de qué se trata? Lo siento, es personal. Le propongo un trato. Yo le presento al profesor Weissenfall y usted me organiza una cita antes de dos días con Cosima Bertone, sin decirle que soy yo quien quiere hablar con ella. ¿Quiere hablar con Cosima? ¿Puedo preguntarle por qué? Es algo personal. ¿Dónde se encuentra hoy en día algo así? Alguien como usted puede tener envidia. Al parecer le he causado una muy mala impresión. Espero que no haya olvidado mi llamada otra vez. ¿Es una persona difícil? Difícil se queda corto. ¿Puedo? Por favor. Hola. Bienvenidos a mi humilde morada. Está genial. Todavía me acuerdo de lo arruinada que estaba. Ya lo sé. Os he engañado a todos. ¡Voilá! Esta es la casa. Mira. Ahí detrás hay dos mil olivos y allí hay un viñedo. No sé cómo he podido aguantar tanto en la ciudad. Pero pasa. Dentro se está muy bien. Andreas, puede que no te hayas dado cuenta, pero he venido con alguien. ¿No te has atrevido a venir sola? Sola habría sido mucho más fácil. Permítame, Francesco Sabrini. Espero que no le importe, pero le pedí a la señorita Nol que me trajera. Necesito su consejo con urgencia. Para expresarlo con claridad estoy casi desesperado y... Creo que usted es el único que me puede ayudar. ¿El Sabrini famoso? Ese Sabrini seguro que es mi padre, pero... Sí. Pasemos a mi taller. ¿Has vuelto a pintar? Estaba harto de enseñar siempre teoría. Son los primeros intentos. Sí. Lo que termine aquí, se queda aquí. No quiero compararme con verdaderos artistas. Solo podría perder. ¿Me seguís? Es muy modesto. Tendrá un buen día. Me gustaría hablar un momento a solas con Andreas. Sí, claro, cómo no. ¿Y bien? ¿Conoces este peritaje? Lo recuerdo. La señora Bertone. No tenía ni idea de lo que me traía. Un estudio parcial de la flagelación. Cuando se exponga, será todo un acontecimiento. Acontecimiento... Es abogada. Especializada en divorcios. ¿Por qué se interesa tanto por la flagelación? ¿Cómo voy a saberlo? Su madrastra quiere vender una parte de la pinacoteca y por la noche se dedica a meterse en extraños asuntos en secreto. Y él estudia a Piero de la Francesca. ¿No parece una casualidad? Los Sabrini no necesitan subastar ningún cuadro. Ni verdadero, ni mucho menos falso. No le puedo clasificar. Por una parte es impenetrable y arrogante. Y de repente saca su parte más encantadora. No me puedo creer que diseñe joyas tan bonitas. No todos los artistas parecen serlo. Aún así, ser joyero es la forma más cara que hay de hacer arte. ¿No le habrás contado qué trabajo para Milus? No. Bien, espero que Cosima tampoco lo haga. ¿Por qué iba a hacerlo si tiene algo que ocultar? Ese Sabrini también tiene algo que ocultar. Chao, Bea. ¿Milus vuelve un día antes? ¿Pasado mañana? Dios. Sí, claro que estaré allí antes. Con o sin resultados. Te lo prometo. Hasta luego. Buongiorno. Buongiorno. Gracias por haberse tomado la molestia. Por favor. Gracias. ¿Quiere tomar algo? Un espresso, por favor. Prego. Un café para la señorina, por favor. Enseguida. Gracias. Elizabeth me ha contado que tiene una cita más tarde con el profesor Weissenfall. Una cita, es mucho decir. Desde hace unos días yo también intento contactar con él, sin éxito, por cierto. Debo hablar con él urgentemente. Gracias. De lo que yo buscaba en la biblioteca, pero que no pude encontrar. El profesor Weissenfall publicará un libro a finales de año. Una nueva interpretación de la flagelación. Sí, algo había oído. Por desgracia, no puedo esperar tanto. ¿Va a contarme de qué se trata? Lo siento, es personal. Le propongo un trato. Yo le presento al profesor Weissenfall y usted me organiza una cita antes de dos días con Cosima Bertone, sin decirle que soy yo quien quiere hablar con ella. ¿Quiere hablar con Cosima? ¿Puedo preguntarle por qué? Es algo personal. ¿Dónde se encuentra hoy en día algo así? Alguien como usted puede tener envidia. Al parecer le he causado una muy mala impresión. Espero que no haya olvidado mi llamada otra vez. ¿Es una persona difícil? Difícil se queda corto. ¿Puedo? Por favor. Hola. Bienvenidos a mi humilde morada. Está genial. Todavía me acuerdo de lo arruinada que estaba. Ya lo sé. Os he engañado a todos. Voila. Esta es la casa. Mira. Ahí detrás hay dos mil olivos y allí hay un viñedo. No sé cómo he podido aguantar tanto en la ciudad. Pero pasa. Dentro se está muy bien. Andreas, puede que no te hayas dado cuenta, pero he venido con alguien. ¿No te has atrevido a venir sola? Sola habría sido mucho más fácil. Permítame, Francesco Sabrini. Espero que no le importe, pero le pedí a la señorita Nol que me trajera. Necesito su consejo con urgencia. Para expresarlo con claridad estoy casi desesperado y... Creo que usted es el único que me puede ayudar. ¿El Sabrini famoso? Ese Sabrini seguro que es mi padre, pero... Sí. Pasemos a mi taller. ¿Has vuelto a pintar? Estaba harto de enseñar siempre teoría. Son los primeros intentos. Sí. Lo que termine aquí, se queda aquí. No quiero compararme con verdaderos artistas. Solo podría perder. ¿Me seguís? Es muy modesto. Tendrá un buen día. Me gustaría hablar un momento a solas con Andreas. Sí, claro. Cómo no. ¿Y bien? ¿Conoces este peritaje? Lo recuerdo. La señora Bertone. No tenía ni idea de lo que me traía. Un estudio parcial de la flagelación. Cuando se exponga, será todo un acontecimiento. ¿Acontecimiento o escándalo? ¿A qué te refieres? A que unos hábiles falsificadores se han puesto manos a la obra. ¿Quieres decir que me he equivocado? Puede que no hayas observado bien. ¿No has comprobado la madera? Puede que la señora Bertone te... haya ofrecido una buena suma por un peritaje lucrativo. Te has vuelto loca. ¿Crees que arriesgaría mi buen nombre por dinero? No me digas que has financiado esto con tu sueldo de la universidad. No. Pero me han concedido un crédito. ¿Quieres ver mi extracto bancario? Claro que no. Perdona. El cuadro es del Renacimiento y de Piero de la Francesca. Eso está, por cierto, en mi peritaje. ¿Cómo se te ocurre que sea una falsificación? No estoy segura, pero hay algo raro en los colores. Está claro que si pretendemos sacarlo a subasta, no puede haber ninguna duda. ¿Lo tienes aquí? Por seguridad lo he dejado en casa de Elizabeth. Mañana doy una charla. ¿Puedo pasarme por allí? Eso sería estupendo. Gracias. ¿Y él? ¿Sabrini? ¿Es tu nuevo novio? No, le conocí ayer mismo. Está interesado en tu nueva interpretación de la flagelación. Ni idea de por qué. No sabe por qué estoy aquí, ni para quién trabajo, y me gustaría que se quedara así. Cosima Bertone es su madrastra. Entiendo. Él no sabe que tú, y tú no sabes por qué él. Interesante. Ya he dado algunas conferencias sobre ese tema. Las teorías son conocidas en los círculos profesionales. Pues a mí no me las has contado. No las necesitas para tu trabajo actual. ¿Serías tan amable de introducirnos a tus teorías? Le puedo ofrecer con mucho gusto una copia del manuscrito. Si fuera tan amable de no divulgar el contenido. Sí, por supuesto. Os dejo solos. Hasta ahora. Es fascinante. Sí. Increíble. Y muy complicado. ¿Quiere decir muy complicado para mí? Si quiere verlo, el cuadro original se encuentra actualmente en una exposición no lejos de aquí. ¿A qué distancia? Con la velocidad que llevamos, aún ahora es como mucho. ¿Y allí una reconocida historiadora del arte me hará de guía? Llámelo como quiera. Él aún la ama. Andrea solo se quiere a sí misma. Nunca se me habría ocurrido traer un equipo de senderismo. Lo olvidé. A los italianos no les gusta mucho caminar. ¿Y? Paseando por Italia. Del 400 al 600. Aquí. A la izquierda, la escena de la que el cuadro toma su nombre, la flagelación de Cristo. A la derecha hay tres hombres vestidos a la usanza medieval. El rubio del centro es el joven conde de Urbino. Llegó al poder muy joven y despertaba muchas envidias. Pero seguro que ya conoce toda esa historia. Fue asesinado en 1444. Nunca se encontró al asesino. Andreas von Weisenfeld cree que este lienzo contiene pruebas que indican quién es. ¿El pintor sabía quién era el asesino? Seguro que en aquel tiempo lo sabían muchos, aunque nadie se atreviera a decirlo. Este hombre de aquí, junto al conde, es Judas. En realidad, en su época, debería haber pertenecido al grupo de figuras de la izquierda. Pero está junto al joven conde. Y ahí es donde entra la teoría de Andreas. Según la leyenda, Judas mató a su hermanastro. ¿El conde fue asesinado por su hermanastro? Cuidado, no hay que... Venga, si no, saldremos mañana en los periódicos. ¡Vamos! ¿Va a decirme de una vez de que va todo esto? Su secreto está seguro conmigo. Volví de Nueva York hace dos años. Desde entonces han sucedido cosas extrañas. Al principio pensaba que eran imaginaciones mías, pero... Hace un par de semanas apareció el cuadro del joven conde rubio colgado en la escalera de nuestra casa. Aunque sé que ese lienzo estaba en el ático junto con otros objetos. No deja de ser muy raro. Al darle la vuelta al cuadro, encontré una nota clavada en el marco. Respice fine. Piensa en el fin. Enseguida devolví el cuadro al ático. O sea que no intentó subastarlo. ¿Usted o... alguien de la familia? Por supuesto que no. Por cierto, mi familia no sabe nada de la amenaza. Por ahora solo lo sabe usted. He intentado no darle muchas vueltas al asunto. Pero hace una semana alguien ha intentado matarme. ¿Y usted cree que alguien que ha escuchado la conferencia de Vines en Falda ha utilizado la leyenda del cuadro para amenazarle? ¿Alguien al que le gusta jugar? Pero eso significaría si... si usted fuera el joven. ¿Tiene usted un hermanastro? Sí. Cosima y mi padre tienen un hijo de su matrimonio. Pero Miquel le tiene cinco años. ¿Y... Cosima? Por favor, mi madrastra y teorías de historia del arte. Además, no tiene ningún sentido ya que Miquel le tiene el mismo derecho a la herencia que yo. Creo que tenemos que volver. Así llegaremos a Florencia antes de que oscurezca. En dos horas estamos allí. Gracias por todo lo que me ha ayudado hoy. Encantada. ¿Sabes? Se nota que su profesión le apasiona. Sí, ¿y no le ocurre a usted lo mismo? Nadie puede diseñar joyas así si no le apasiona. ¿Y qué sería de la vida sin pasión? ¿La policía sabe algo de la amenaza? A la policía no le confiaría ni una jaula de canarios. Ah. En su círculo eso se arregla entre ustedes. En Alemania son muy formales y siguen las reglas. Exacto. Igual que los italianos pasan siempre con el semáforo en rojo. Tan solo cuando nadie mira. Haga el favor de mirar hacia adelante. ¿Qué sucede? Los frenos no funcionan. ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo frenar! ¿Está herida? ¿Se encuentra bien? Está bien. ¿Seguro? Mis padres murieron en un accidente de automóvil. Lo siento. ¡No puedo frenar! Alguien lo ha perforado. ¡Eh! Por lo menos así te obligas a visitar a tu primo alguna vez. Me alegro de verte. Susana, este es mi primo Albise. ¿Albise? Susana. Encantado. Piochere. Bueno. Pasad. Seguro que tenéis hambre. ¿Va todo bien? Sí. Bien. Gracias. Lo siento. No tenía que haberla metido en esto. No. Estoy bien. Solo que... ¿Puedo? Ah, tener. Gracias. Tiene buena pinta. Gracias. Que aproveche. Creo que estoy siguiendo un sendero sin saber si es correcto o si estoy dando pasos en falso. Tiene que ver con Cosima. Tengo razón. No sería la primera vez que mi madrastra mete la pata. No tenemos una buena relación, como se puede comprender. ¿Cuándo murió su madre? Hace diez años. Un año después, mi padre y Cosima ya estaban casados. Ella es muy atractiva. Y muy joven. Eso no lo es todo. Pero se ve que el matrimonio funciona. Él tiene a alguien que se ocupa de él. Y ella tiene la vida asegurada. Suena muy anticuado. Sí. Parece que es feliz. Perdone. No pasa nada. ¿Diga? No. En esta época del año, eso no será. De ninguna manera. Se han equivocado. ¿Quién es ese? Espera un momento. ¿Quién? ¿Ese? Es César Erruso. Un vecino de Albise. ¿Por qué? Le he visto en alguna parte. ¿Conseguiste ya el queño? Es posible. Pinta retratos a los turistas en el Ponte Vecchio. No. Creo que anoche. Hasta luego, César Erruso. No. Hace un par de meses nos hizo llegar unos diseños de collares. Pero no había nada que pudiéramos utilizar. Una joya no tiene que quedar bien solo en el escaparate. También debe favorecer a una mujer. Una idea por sí sola no aporta mucho. Francesco, ya es muy tarde. ¿Todavía pensáis volver a Florencia? Podéis usar nuestra habitación de invitados. Ah. Mi primo Albise. Siempre el mismo. Y siempre tan decente. Te estaríamos tanto o más agradecidos si nos prestarás tu mejor coche. ¿Vale? Vale. ¿Qué puedo decir? No quiero ni imaginar cómo será la mejor habitación. No se preocupe. Albise me ha asegurado... Un momento. Me ha asegurado que funciona sin problemas. Por hoy ya he tenido bastantes aventuras. Qué pena. ¿Está dentro de lo posible aún? No. Alto ahí, un momento. ¿Me he perdido algo o anoche tú me presentaste a tu novia? Estuvimos juntos desde la secundaria. Después me fui a Nueva York y en ese tiempo ella se comprometió con otro. Hace tres meses que se han separado. Nos hemos visto un par de veces. No hay nada más en serio. Suena bien. Totalmente plausible. También es verdad. Los italianos mienten muy bien. No siempre. Permíteme. Mañana por la mañana tengo que ir al taller. ¿Qué te parecería acercarte a mi casa a mediodía? Podemos ir después a ver a Kozima. No te preocupes por eso. Mantengo mi palabra. No te preocupes por eso. Buenas noches. 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 Se ha ido la luz. No nos esperes. No nos esperes. Gracias. Buongiorno. Buongiorno. ¿Quieres café? No. Gracias. Ayer se nos fue la luz. Lo siento. Espero que no tuvieras problemas. Había un ladrón en mi habitación. ¿Un ladrón? Cuando lo descubrí, salió huyendo. Llamaré a la policía. No, por favor. Eso solo complicaría las cosas. Si no se han llevado nada tuyo, nuestros objetos de valor están asegurados. ¿No tenéis ninguna alarma? Claro. Pero conozco a Elizabeth y seguro que se le olvidó conectarla. Por cierto, ¿dónde está? Últimamente a mi mujer le gusta dormir mucho. Es una pieza maravillosa. ¿Sí? Padre, ¿tengo yo un hermanastro? ¿A qué viene eso? ¿Lo tengo? No. ¿Cómo se te ocurre una idea tan retorcida? Dime, ¿pasaste ayer el día entero con esa mujer que vino a nuestra exposición sin estar invitada? Sí, lo hice. ¿Y? ¿Qué tienes que ver con ella? Le pedí que me ayudara. Ajá. ¿Sabes algo de ella, de su familia? Deberías ocuparte más de Livia. Ya. ¿Sabes dónde está Cosima? No consigo encontrarla. Está con Miquel en una fiesta del colegio. Volverá a la tienda a mediodía. ¿Puedes decirle que me gustaría hablar con ella? Es urgente. Es mejor que deje descansar a la señora. ¿Está enferma? No, ha dicho que necesita tranquilidad. Iré a verla. Elizabeth. ¡Eh! ¿Qué hora es? Casi las diez. ¿Va todo bien? Está claro que no. Carlo y tú habéis discutido. ¿Qué ha ocurrido? Nunca está en casa. Nunca tiene tiempo para mí. Seguramente tiene un amante como todos los italianos. Elizabeth. Siempre has tenido lo que querías. Y ahora estás aquí en una mansión con servicio y te aburres. ¿Es demasiado pedir que mi matrimonio funcione? No. Pero si es demasiado pedir que Carlo sea el único responsable de tu felicidad. Tú debes ocuparte de eso. Haz algo positivo de tu vida. Así como tú. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, ¿eh? ¿Eres feliz así? Al menos he conseguido vivir de lo que más me interesaba. Y sí, estoy sola. Pero no le hago a nadie responsable de ello. No conozco bien a Carlo. Pero me gusta. No concibo que no puedas hablar con él. ¿Has hablado con Weisenfeld? ¿Le has hablado a Francesco del retrato? ¡Chao! ¡Chao! ¿Comes hoy conmigo? Eh... Tengo un compromiso. Vale. ¿Esta noche, entonces? Me gustaría... mostrarte algo. Esta noche, tampoco. Livia, he conocido a alguien. ¿Cómo? Sé que te puede... sorprender, pero... creo... que me he enamorado. Es sorprendente, desde luego. Habíamos quedado en que... Lo lamento. Nunca habría pensado que algo así fuera posible. La conozco desde hace solo dos días, pero... no quiero que te enteres por terceras personas. Bien. Pues no hay más que decir. O sea, que... no podemos... ni intentar siquiera recuperar nuestra relación, ¿verdad? Creo que no. No. Por favor. No digas que podemos quedar como amigos. Chao. El lienzo del joven pertenece a Francesco. Supongo que Cosima quería subastarlo a sus espaldas. Es capaz de hacerlo. Pero antes de que ella se lo robara, alguien le dejó un mensaje en el cuadro y se ocupó de que Francesco lo viera. ¿Qué mensaje? Quizás una amenaza de muerte. De eso sí que no la creo capaz. ¿Ha hablado Francesco con ella? No. Todavía piensa que el cuadro está en el ático. ¿No le has dicho nada de la subasta? Si él supiera que tengo el cuadro, lo querría de vuelta enseguida. Y si a finales de semana no está en el almacén, mi luz se va a cabrear. Muy lógico también. Además, imagínate. Francesco conoce a una mujer por casualidad que se encuentra en posesión del lienzo en cuestión. Pensaría que tengo algo que ver con la amenaza. Te has enamorado. Experta en artes enamora del artista. Tendría que habermelo imaginado. Debo decirle la verdad. Hola. Buongiorno. ¿Has dormido bien? No mucho. He hablado con Cosima. Estará en su oficina a eso de las cuatro y media. Si quieres, puedo acompañarte. Sí. Estaría bien. Gracias. Es más vieja que la casa. Está muy bien conservada. No suele suceder. No es mérito mío, sino de mi familia. A veces me da la sensación de vivir en un museo. ¿Y quieres que te compadezca por ello? Por cierto, yo tampoco pude dormir bien. ¿Por qué? Porque ayer fui demasiado cobarde como para preguntarte si querías venir a mi casa. Pues ya estoy aquí. Señor Milus, ahora no puedo hablar. Tengo que colgar. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde vas? Tengo que enseñarte algo. ¿Qué? ¿Ahora? Tendría que haberte lo enseñado antes. Espera. ¿De dónde lo has sacado? Trabajo en una sala de subastas. Nos ofrecieron este lienzo la semana pasada. Fue la mujer de tu padre. No puede ser. Quería subastarlo. ¿A mis espaldas? De todos modos, dudo que tenga algún valor. ¿Cómo? Es una falsificación. Ven conmigo. Cuidado con la cabeza. ¿Tienes idea de lo que valen estos cuadros? No necesitamos el dinero. No. No. A ver. Sí, sí. Este podría ser el original. Esos colores, esos matices. Pues claro que lo es. Casi no se parecía ninguna diferencia. ¿Me has estado engañando todo este tiempo? No. No. Podría haberte contado antes porque vine a Florencia, pero... Debes creerme, no tenía ni idea de que existiese un segundo lienzo. O de que te perteneciese. ¿Quieres hacerme creer que nuestro encuentro fue por pura casualidad? ¿Eh? ¿Y que no tienes nada que ver con la amenaza de muerte? No, claro que no. Solo quería saber de dónde procedía la pintura. Escucha, no sé de dónde lo has sacado. Haz con él lo que quieras, pero no me gustaría que nadie de mi familia se viera envuelto en ningún turbio asunto del mundillo del arte. ¿Me has entendido? No tengo ningún asunto turbio. Tu madrastra se ha metido en algo sucio. Por eso quiero hablar con ella, para aclararlo. Si alguien tiene que aclarar algo, ese soy yo. Cosima no tiene nada que ver en eso. ¿Sabes que está engañando a tu padre? Aunque así fuera, eso no te incumbe. Son asuntos de familia. Son asuntos de familia. Son asuntos homosexualesje Gracias a todos eles. Esmeralmente feliz. Son Asuntos deimb være, aporta el nombre de la ésta. Son asuntos del ciudadano Y Christina Christina Hernández ¿Llego en mal momento? Lo siento, acabo de salir de una conferencia. Hola. Me pillaste, casualidad. Este no es el cuadro del que yo hice el peritaje. Lo sé, he visto el original. Cosima Bertone intentó vender esta copia con tu peritaje. Y cuando se lo has dicho, el joyero te ha dado con la puerta en las narices. ¿Verdad? Susana, ¿sabes cómo funcionan aquí las cosas? En estas familias italianas todos se apoyan aunque les llegue la mierda al cuello. No podemos luchar contra eso, ni siquiera tratándose de amor. Tienes razón. Siento que lo nuestro no funcionará. Fue culpa mía. Me comporté como un idiota. Pensé que tenía que probarme algo con todos aquellos líos de faldas. Nunca creí que te fueras a marchar a Roma. Y cuando te fuiste... No fue culpa tuya. Yo lo sabía cuando me enamoré de ti. Susana, he cambiado. Ya no necesito toda esa basura. Te echo de menos. Vuelve conmigo. Por favor. Andreas, nos separan 20 años. Tú ya has vivido tu vida. Yo tengo que vivir la mía aún. Está bien. Eso es duro. Es sincero. Pero si cambias de opinión... ...o necesitas ayuda... ...llámame. Gracias. Las penas de amor se pasan. Las penas de amor se pasan. Está bien. Está bien. Es un sueño, pero es un sueño. Es un sueño que tiene mejor tiempo. ¿No? Quisiera hablar con Cosima Bertone. Es importante. ¿De qué se trata? Buenos días. Soy Susana Nol. Trabajo para la sala de subastas Milus en Roma. Su mujer nos ha ofrecido un lienzo para subastar y me gustaría hablar con ella. ¿Un lienzo? ¿Por qué iba a hacer ella algo así? No lo sé. ¿Puede hablar con ella? Mira qué chulo. Buongiorno. ¿Usted otra vez? No creo que pueda servirle de ayuda. ¿Conoce usted este cuadro? No lo he visto nunca. Pertenece a nuestra familia. No. Solo es una copia. ¿Puede imaginarse cómo ha llegado este cuadro a nuestra sala de subastas? ¿O quién puede haber solicitado un peritaje del original? Probablemente alguien que utilice mi nombre para subastar falsificaciones. Esa persona tendría acceso a los originales. La verdad, no sé qué quiere de mí. Basta. Deje de molestarnos de una vez. Mi mujer no necesita para nada subastar cuadros. Y deje en paz a mi hijo con sus ridículas teorías. De este lienzo estoy totalmente cansado. Estoy totalmente seguro. Pero de los otros no puedo certificárselo con total seguridad. Tendría que llevármelos. O sea, que hay alguien que cambia los originales por falsificaciones. Por unas copias muy buenas. Pero en el mercado del arte no tiene ningún valor. Susana tenía razón. La pintura del Renacimiento es su especialidad. Ahí no se le escapa ni una. Y con la flagelación aguzó la vista. La señora Bertone me pidió hace dos meses un peritaje de esa obra. Y esa fue la pintura que yo vi. Pero, ¿cómo? Mi padre tiene la llave. Y ella sabe que casi siempre estoy hasta tarde en el taller. Puede ser. Seguramente alguien hace esas falsificaciones. Y normalmente estas terminan aquí. Y los originales en la casa de subastas Milus. Y con ese cuadro debieron de equivocarse. Lo que me interesaría es saber quién es tan buen copista. A mí también. Y lo averiguaré. Quizás sea usted el sabrín y famoso. ¿Sabes que Cosima vende nuestros cuadros sin que lo sepamos? Seguro que eso te lo ha metido la alemana en la cabeza. Ha tenido la poca vergüenza de venir aquí. No le he permitido que siguiera diciendo tonterías. Ya no nos molestará más. ¿Qué le has dicho? Te has enamorado de ella y te crees todo lo que dice. Pensaba que eras más listo. ¿Cuándo vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta de que Cosima nos la está jugando? Susana lo ha descubierto. Papá, no puedes ocultar todos los problemas. De acuerdo, hablaré con Cosima. ¿Algo más? Dime la verdad. Además de Mikele, ¿tienes otro hijo que yo no conozca? ¡Papá! Tampoco puedas hacerlo. Seguramente. Porque no sé lo que es tener una familia. No. No quería decir eso. ¿Sabes qué? Hoy me has ofendido ya dos veces. No tengo por qué aguantarlo. He salvado vuestra colección. Y si vuestra familia se destroza por eso, lo siento mucho. Pero no es culpa mía. No, nadie ha dicho eso. Oye, me he expresado mal. Lo que quería. Ven rápido. Tu padre te necesita. ¿Qué? No, nadie ha dicho eso. 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 Buenos días. Buenos días. Toma, para ti. Buenos días, ¿qué tal vamos? ¿Todo comprobado? ¿Alguna duda? Todavía está picado. No me digas. Odio el té de hierbas. Ya lo sé, pero todo lo demás lo tienes prohibido. Bueno, tengo que ir al taller. Ya sabes que el doctor Morini viene a eso de las cinco. ¿Te has tomado ya las medicinas de hoy? Livia, ¿me llevas a la ciudad? Claro. Vuelvo en un par de horas. ¿Te importa traerme las cuentas? Escucha, sabes muy bien que en las próximas cuatro semanas no vas a trabajar nada. ¿De acuerdo? Hasta luego. Está mucho mejor que ayer. Sí, y si continúa así, va a casarse por tercera vez. La sala llena tan temprano. Vamos a batir un nuevo récord. Por desgracia, casi todos los objetos de porcelana están deteriorados. No importa. Eso no les quita la belleza. Una preciosa joya. De un nuevo cliente que necesita dinero. ¿Cuándo lo han traído? Tengo que visitar a un cliente. Cuando salgáis, cerrad la puerta, ¿eh? Hasta luego. ¿Hola? Elizabeth. Buonasera. Hola. ¿Por qué no has llamado antes? Ha sido todo muy repentino. Carlos tenía una cita de negocios aquí. Y mañana nos vamos a París. ¿Sí? Una semana. O sea que volvéis a ser felices. Sin embargo, tú no lo pareces. Estoy muy bien. Por lo menos, Milus no me ha despedido. ¿Te ha llamado, Francesco? Hola, Susana. Lo siento, he llegado muy pronto. Espero no molestaros. Prosecco. Due. ¿Tenéis idea de lo que ha sido de Cosima Bertone? No, de momento no se ha sabido nada de los Sabrini. ¿Por qué lo preguntas? Mañana subastamos un collar de diamantes. Y creo que es el que vimos nosotras en la exposición. Pero eso no es posible. Lorenzo guarda las joyas de la familia en su casa, en la caga fuerte. Debes decírselo a Francesco. ¿Por qué? No seas tan orgullosa. No seas tan orgullosa. Joyería Sabrini, nuestras oficinas se encuentran cerradas en estos momentos. Deje su mensaje después de la señal. Hola, soy Susana Nol, de la sala de subastas Milus. Chao. Chao. Estos son los documentos que ha enviado el abogado de Cosima. Es bastante razonable, sabe que no puede aspirar a más. Recibirá lo que necesite para que el pequeño Miquel le siga viviendo como hasta ahora. Entonces voy preparando los papeles del divorcio. Los tendrás a lo largo de la semana que viene. Livia, no sé cómo habría podido hacer todo esto sin ti. Al menos conservamos una buena relación profesional. Lo siento. Escusi. Sí, pronto. No, de todas formas, enseguida... La siguiente pieza es un jarrón de porcelana china. Dinastía Qing, finales del siglo XVII. El precio de salida es de 8.000 euros. Ofrecen 8.500. Por ahí veo 9.000 euros. ¿Quién da más? 9.500 euros la señora. 10.500 euros. Muchas gracias. ¿Alguien ofrece 11.000? No. Entonces, 10.500 euros a la una, a las dos y a las tres. Adjudicado al caballero con el número 54. Hoy todo va sobre ruedas. Algo excepcional. Llegamos al último objeto de la subasta de hoy. Un collar de brillantes de 6,5 kilates, engarzado en oro viejo, inspirado en el antiguo arte etrusco. El precio de salida se sitúa en 35.000 euros. Ofrecen 35.500. ¿Quién da más? 36.000 euros. 36.500. 37 en la última fila. ¿Alguien ofrece 37.500? 37.500. 37.000. 37.500. ¿Alguien da más? 37.500 a la una, a las dos y a las... 100.000. Han ofrecido 100.000 euros. ¿Alguien ofrece más? ¿No? Entonces, 100.000 euros a la una, a las dos y a las tres. Adjudicado al caballero con el número 104. Sí, adelante. Ah, mi más sincera enhorabuena. Este collar es increíblemente bello. Gracias. Lo diseñé yo mismo. ¿Cómo dice? Sí, hasta hace un par de días se encontraba en la caja fuerte de nuestra casa. Hasta que a alguien de la familia se le ocurrió que nadie se daría cuenta si lo sacaba a subasta. Cosima Bertone, ya la conoce. Sí, es cliente nuestra desde hace años. ¿Y usted no comprueba la procedencia de los objetos, sobre todo después de la subasta del cuadro que resultó ser una falsificación? El oro es auténtico y las piedras también. Y por eso me lo llevo de vuelta. Y, por supuesto, sin pagar nada. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Cómo no, señor. Gracias. Buenos días. Tú has montado todo esto. ¿Te has atrevido a actuar a mis espaldas? Usted me mintió. Usted supo siempre que Cosima Bertone era la proveedora. Los contactos los hago yo. Usted daría cualquier cosa por dinero, ¿no? ¿Sabe qué? ¡Renuncio! Me rompe el corazón. Espera, espera. Te ayudo. No era mi intención. Creí que disimularía como si no te conociera, pero... Iba a renunciar igual. Recibí tu mensaje en el último minuto. Cosima sabía que no podía volver a dejarse ver por nuestra casa y decidió robar la caja fuerte en el último instante. Y Milus se alegró de un último y lucrativo negocio con ella. ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va tu brazo? Va muy bien. A mi padre le dio un infarto. Estuvo una semana. No estaba seguro de que quisieras volver a hablar conmigo. Escucha, lo que te dije delante de Alvise no era correcto. No era correcto. Tenía razón. Tenía razón. Ya era hora de terminar con todos los secretos de familia. Te he echado mucho de menos. Yo a ti también. Puedes imaginarte, quiero decir, ya sé que todavía quedan algunas cosas por aclarar, pero... Me alegro mucho de que hayan salido del ático. De no ser por este lienzo, quizá no nos hubiéramos conocido. Sí. Además, ha resuelto un asesinato y ha evitado otro. Y me ha traído de vuelta, Florencia. Cierra los ojos. Ven. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.